En la comisaría S debieron haber desentrado drogas. Este coronel de la Policía Nacional fue grabado ordenando a sus subordinados sembrar drogas y armas a los detenidos. El video que viene circulando en las redes sociales ha generado opiniones diversas en la población ante la incontrolable o la delincuencial. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder. En la comisaría S debieron haber desentrado drogas, de cuadrón, para que se pegue, como el que dijo mi caso, era flagrancia. Si es chorro y sabemos, siempre a la droga, si es chorro y sabemos que está mentido. Si yo tuviera un arsenal de armas, por ahí, no dirían sacarlo de luz de una personalidad y poniéndole en la parte de allá para que se vaya adentro. Quien de manera enfática da esta disposición es el jefe de la División Policial de Huacho, el coronel Walter Fernández Martínez, notablemente incómodo por la liberación de un mototaxista presuntamente vinculado a un delito. El fuego se combate con fuego. La delincuencia hay que jugarle de igual manera, porque si le vamos a querer combatir con el código, con el saldo, con el saldo, vamos a perder en todas. Los chapamos, saldo, los agarramos, saldo, los agarramos, saldo. Y la gente, ¿qué va a decir? Si lo han tenido en la comisaría, como los periodistas saben, los periodistas dicen. Los periodistas saben que dos días antes ya estuvo detenido ahí en la comisaría de Cruz Blanca. La policía nacional se pronunció a través de este comunicado, detallando que las imágenes propaladas son de una reunión de comando de la División Policial de Huacho, realizada el 12 de abril de este año. Asimismo, informan que ya se inició la investigación administrativa disciplinaria a fin de establecer responsabilidades. Esto es una falta muy grave, porque ninguna autoridad policial en el ejercicio de su función puede hacer este tipo de acciones, de sembrado que llamamos, tanto de armas o de paquetes de droga, para incriminar a una persona sobre la posesión. Este tipo de indicaciones que de este coronel está fuera de todo contexto legal, tanto en la parte administrativa como en la parte penal. Sin embargo, el general Máximo Ramírez también señala que hay una falta de apoyo al trabajo policial. El coronel se queja de que no tiene el apoyo de la Fiscalía y del Poder Judicial. Efectivamente, a veces no se tiene el apoyo de ellos, porque, como le digo, basta que el delincuente de repente tenga algún síntoma de haber ingerido vías alcohólicas o de haber ingerido sustancias tóxicas, atenúan su responsabilidad y la gran mayoría son liberados. Buscamos conocer la versión del coronel Walter Fernández Martínez, pero señaló que se pronunciará cuando su comando lo autorice.